Ya está la cámara lista, perfecto. Hola que tal amigos y Cyber Souls, mi nombre es Ness y bueno pues el día de hoy traemos un video sin edición, definitivamente se lo merece animales fantásticos y donde encontrarlos. Acabo de ver esta película y quería subir un video más pues natural, digámoslo así de esa manera, porque me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, es una película que trae un gran mensaje, las críticas la están tratando bastante bien y me hace muy feliz saber que el universo de Harry Potter no terminó en la película de las Reliquias de la Muerte 2. Yo recuerdo que hace cuatro años me parece que terminó esta película, esta saga y me quedé como todo lo que tiene un principio tiene un final, me pasó algo parecido al sentimiento de Matrix, que era un universo tan vasto el cual se podía explotar y que de alguna manera se había acabado. Se había acabado esa magia, ese sentimiento de que existen otros mundos y otras dimensiones y al ver que iba a salir animales fantásticos definitivamente me emocioné, me emocioné mucho y cada uno de los trailers me dejaba ver una parte interesante de lo que iba a ser New Scamander, este personaje nuevo que entra en la saga con el que bueno pues obviamente la historia se ubica 70 años antes de que existiera Harry Potter y que escribe un libro que vimos en las primeras tres películas me parece de Harry Potter en el cual bueno pues aparece ahí en Hogwarts donde lo están estudiando y todo ese rollo ¿no? Entonces este personaje que es un magizólogo se dedica a recolectar en diversas partes, en diversos continentes a las criaturas más extrañas y mágicas que existen en el mundo ¿no? Y es muy muy interesante conocer la historia de este personaje porque el personaje es muy raro, es muy introvertido, es un personaje con cierta inocencia pero conocedor de todo ¿no? Conoce tantas cosas, es como un pequeño nerd que sabe perfectamente cada uno de los personajes de una obra o de un mundo entero, sabe qué hacen y por qué están ahí y obviamente lo plasma en su libro posteriormente. Entonces conocer el principio de New Scamander, cómo va evolucionando este personaje un poco autista también, un poco raro es increíble y sobre todo la actuación, la actuación de todos los personajes encaja muy bien. J.Q. Rowling escribió este libro en el año 2001 y cada uno de estos personajes parece que fue escogido o visto por esta mujer desde antes. Todos son muy muy buenos. Ezra Miller también aparece por ahí, el nuevo Flash que ni siquiera se parece al nuevo Flash definitivamente. Ezra Miller tiene un papel completamente diferente, igual introvertido, un niño con muchos problemas que esconde un gran y oscuro secreto. Tal vez la actuación que menos me gustó fue la de Colin Farrell que es medianamente buena y aún así al final destapa algo que viene para otras secuelas ¿no? Este solo es el principio, es solo el principio de toda la historia, de toda la maquinaria de cinco películas que van a salir alrededor de todo este mundo. Todos los personajes, está por ahí Dan Fogler como su compañero Jacob, el cual es un panadero, es un mugun, un nomag, un nomago que también tiene un papel increíble. Con cada uno de ellos te vas identificando, se construyen perfectamente, la película tiene el tiempo suficiente para conocerlos. Tal vez no al máximo, pues sobre todo a los buenos, digámoslo así de la película, los conoces y te puedes identificar o puedes identificar quién es cada uno de ellos ¿no? Eso me gustó bastante, que hay identificación con los personajes, que cada uno se siente el personaje como tal, no se ven forzados y que tal vez faltó un poquito ahí de la parte oscura que normalmente J.K. Rowling fue metiendo en sus últimas películas. Que al principio, recordemos que Harry Potter era como que para niños y como iba avanzando la edad de este niño mago, pues las cosas se pusieron más oscuras en su adolescencia y después obviamente terminaron en algo pues que ya no era para niños ¿no? Obviamente todos esos niños que iban viendo el principio de la historia fueron creciendo y ahorita esos niños que vieron Harry Potter ya tienen 25 o 30 años más o menos y quieren ver una historia también diferente o un spin-off todavía un poquito más pensado o tal vez menos, pues no, no, menos fantasioso no sería la palabra. Porque la fantasía es la parte fundamental de esta película y obviamente pues también la épica. Entonces podríamos decir tal vez más estructurado, un mundo más estructurado todavía, mucho más pequeño que Harry Potter porque es el comienzo de las cinco películas, pero creo yo que tiene todo, todo, todo para triunfar y no extrañas a Harry Potter. Es la extensión de este mundo donde todos pensábamos que ya se iba a acabar y tenemos algo maravilloso. Cosas que me gustaron, bueno, pues el guión definitivamente que fue escrito por primera vez por J.K. Rowling, la misma autora de los libros, la cual pues se aventó a escribirlo y se nota cada palabra. Se nota que el guión está perfectamente bien hecho, encajan en todas las actuaciones definitivamente. Las criaturas me las creo, las veo y digo, estas criaturas realmente son reales, son parte del universo de Harry Potter y podrías transportarte a que existe esa dimensión. Te saca completamente la película de la tierra de lo que conocemos y de repente tienes la pequeña, no sé, una especie de pensamiento colectivo en el cual te simbiotizas con los mundos de J.K. Rowling y dices, esto existe. Y creo en esto, y creo en la magia y creo en estas bestias fantásticas. Todo ronda alrededor de ellas en cuanto a que las tienen que atrapar porque llega un momento en que se escapan y pues obviamente aquí es donde la trama es más grande. Y qué les puedo decir, las actuaciones, bueno, de Eddie Redman ya les dije, la historia que no le quita nada a Harry Potter, las conexiones con personajes de la saga, de la película original. Hay unas conexiones ahí muy interesantes que tiene New Scamander con otros personajes que ya conocíamos de la serie, que ustedes tienen que verlo por sí mismos. La forma tampoco ortodoxa de atrapar a todas estas criaturas es increíble porque J.K. Rowling ha creado un mundo increíble de palabras que no se ven forzadas, que se ve que realmente tienen un significado de encantamientos que tú dices, esto es posible. Y ha concatenado eso con la forma también ahora de atrapar a todas estas criaturas, una manera súper rara y ortodoxa que solamente ella con ese toque especial pudo haber creado definitivamente. Hay algo que no he visto en ninguna reseña y que yo lo noté desde el inicio y me gustó muchísimo. Es el mensaje, el mensaje acerca de la naturaleza, tal vez mostrado con bestias mágicas, pero aquí lo que hace New Scamander es cuidar de estos animales y no matarlos y preservarlos. Y hacer un libro para enseñarle a la gente que esos animalitos mágicos no son malos o que no son bestias simplemente y que tienen un propósito en la existencia del ser humano y de obviamente pues de los magos. Entonces, para los que logren ver un poco más allá, J.K. Rowling da un mensaje de cuidar a los animales, de cuidar a la naturaleza, de comprenderla, de no solamente acabar con su hábitat, acabar con ellos, sino que hace conciencia en ese punto. Y eso fue algo que me gustó muchísimo de la película y pocos reviews, más bien ninguno de los que yo he visto lo han mencionado. Y creo que es un punto muy importante que viene intrínseco en toda la película, ¿no? Con este magizólogo al cual se ve que ama a todas y cada una de las criaturas que aparece ahí. Bueno, el tiempo, ubicada en los años 30, me parece algo así, es increíble todo lo que es el vestuario, lo que es las locaciones, todo, todo está maravillosamente y mágicamente puesto en su lugar. Los efectos especiales son muy buenos, como les digo, todo es muy creíble. La verdad es que hay pocos momentos donde el CGI dices, ah, esto como que no, realmente me gustó mucho cómo manejaron el CGI, cómo manejaron la magia. Hasta la batalla que tiene New Scamander, ya verán con quién ahí se ve muy bien, sencilla, pero bien. Hay oscuridad en todas las novelas de J.K. Rowling, sobre todo en las últimas. Y en esta solamente muestran un pedacito. No es una película ya para niños nada más, ni para adolescentes. Hay muchas cosas adultas ahí que comprender y que a lo mejor algunos, pues, no logran captar al 100%, ¿no? De hecho, son cuatro adultos los protagonistas comportándose como niños, pero la película tiene sus tintes negros ahí también, ¿no? Y bueno, tal vez lo único que no me gustó es que la música no fue tan épica y yo creo que hasta podrían hacer próximamente un juego de animales fantásticos, así tipo Pokémon GO, para que te pongas a encontrar a estos animalitos que aparecen en la película, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta mucho la magia, a mí me gusta mucho todo este rollo épico, la ciencia ficción, toda esta cuestión de dimensiones alternas y de que existe algo dentro de nosotros que nos hace diferentes. Y en lo personal me parece que en su género épico fantástico cumple perfectamente para ser un éxito. Yo le voy a poner un 10 momentáneo, la voy a volver a ver y ya si le encuentro, pues, algún error o algo, pues, ya se los diré. Pero por el momento mi primera impresión es muy buena y en su género no la estoy comparando con una película de Jodorowsky ni con una película de algún otro director como Kubrick, sino en su género lo hacen muy bien. Creo que J.K. Rowling y David Yates por el momento se han llevado las palmas como mejor director y mejor guionista y redactora de esta historia junto con los personajes que han creado. Felicidades, porque esta película me encantó y la volvería a volver a ver en el cine, de hecho la voy a volver a ver en el cine y la compraría y todo, definitivamente es muy muy buena. Hasta me hizo sacar una lagrimita por ahí, porque me hace recordar lo que es ser niño, lo que es pensar como niño, sentir como niño. Fue maravillosa y se las recomiendo muchísimo. Este es el video sin edición, creo que ya me pasé de lanza, ¿verdad? Aquí con ustedes. Pero bueno, pues ya luego haremos otro video con edición y pues este fue el review rápido de animales fantásticos y dónde encontrarlos. No olviden que si les gustó el video suscríbanse por favor a la página y bueno, seguramente tú tienes otra opinión, a lo mejor no te gustó o algo así por decirlo, pues dinos aquí en los comentarios, también nos puede servir una crítica constructiva de lo que tú piensas. Yo por el momento le pongo un 10. Yo soy Inés, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo review. ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias.